Rekit es una empresa de gran consumo con varias unidades de negocio, una de las cuales se centran productos de la higiene del hogar. Actualmente nos encontramos en un entorno altamente competitivo, probablemente de los más competitivos de Europa, donde vemos que la marca blanca está creciendo año tras año y está incrementando su cuota de mercado versus o en detrimento de las marcas de fábrica. Para contrarrestar el peso que tiene la marca blanca, para nosotros es fundamental el construir marcas muy fuertes y para ello Rekit se ha apalancado históricamente en la televisión lineal. Sin embargo, estamos viendo en estos últimos años una transformación del mercado audiovisual, donde hay un trasvase de audiencia de la televisión lineal hacia la televisión conectada, fruto sobre todo de la eclosión, del crecimiento de plataformas de vídeo bajo demanda como pueden ser Netflix, HBO o YouTube. Entre los retos de negocio a los que nos enfrentamos, destacaría el ganar market share, sobre todo en las franjas más jóvenes de nuestros consumidores, aquellos que están por debajo de los 50 años y a los que nos es muy difícil de alcanzar a través de plataformas audiovisuales tradicionales y con ello generar ese recuerdo de marca que para nosotros es primordial. Para ello es necesario evolucionar el mix audiovisual con el que trabajamos, dando más peso a la televisión conectada. Aprovechando su expertise en publicidad audiovisual que tenía y tiene Rekit unido a esa necesidad de digitalización, analizamos la mejor forma de unir ambos puntos. Y aquí encontramos el Insight en EMC Marcas, donde vimos que el dispositivo de televisión sigue siendo el dispositivo preferido a la hora de consumir audiovisual y además es el dispositivo donde el espectador le presta más atención a los anuncios. Todo esto unido al crecimiento del consumo de la Cognitive TV hizo que analizáramos la mejor forma de estar presente en este dispositivo con nuestras campañas de online vídeo y es ahí donde YouTube nos permitía estar de la forma más eficiente y a unos niveles de alcance difíciles de conseguir todavía por el resto de players. A partir de aquí iniciamos un camino conjunto entre Rekit, Arena y Google para entender el peso y el protagonismo adecuado que debía tener el dispositivo Cognitive TV dentro del ecosistema Duvisual. A nivel de resultados, la verdad que fueron muy positivos. Por un lado, a nivel de Rich se consiguieron más de 15 puntos incrementales a la cobertura de televisión lineal obtenida de individuos 35-54 que se fueron hasta 30 puntos más haciendo foco en el target Mujeres 35-54. Justo en este target la televisión nos aportó unos 45 puntos aproximadamente que en el momento que lo uníamos, la cobertura obtenida en YouTube multidispositivo se nos iba a más de 60 puntos y ya introduciéndole a la Cognitive TV se nos iba a más de 75. La verdad que unos datos buenísimos teniendo en cuenta lo difícil de impactar de este target. Por otro lado, a nivel de recuerdo, la Cognitive TV nos permitió multiplicar por dos el ad recall versus el modelo anterior de online video. Y por último, e incluso más importante, a nivel de ventas, donde se demostró en un marketing mix modeling de Nielsen que el ROAS era superior en el momento que aumentábamos la presencia en Unity TV en YouTube a unos niveles del 50-60% de las impresiones. Estos fantásticos resultados vienen a poner en valor el peso que le estamos dando al online video dentro de nuestro mix de medios, que ha ido incrementándose año tras año y que hemos extendido a la mayoría de nuestras marcas. Asimismo, en online video hemos incrementado el peso que le damos a la televisión conectada pasando de un 30% a aún más de un 50% del share of impressions contando con YouTube como nuestro partner más estratégico. El modelo, sin embargo, no es algo estanco, sino que es un proceso iterativo que va evolucionando constantemente. Por ejemplo, actualmente estamos testando soluciones de inteligencia artificial en YouTube para ver si logramos obtener incluso mayores eficiencias de las que tenemos actualmente en nuestras campañas de online video.